que tal amigos del canal 3 multivision estamos siempre aquí en nuestro segmento de arte el día de hoy pues vamos a trabajar siempre con nuestros materiales y vamos a utilizar témperas como para poder hacer nuestra nuestra obra y vamos a utilizar una hoja 120 gramos tamaño oficio y también vamos a utilizar lo que es un pincel que ese pincel pues lo vamos a utilizar al final del proyecto siempre es necesario por ejemplo utilizar todos los medios necesarios como para poder hacer toda nuestra obra y una de las cosas o de las situaciones también que nosotros miramos es por ejemplo tenemos acá vamos a usar la yema de nuestros dedos para poder hacer todo el proyecto que nosotros queremos hacer el día de hoy normalmente pues no se necesita un pincel como para poder fabricar o elaborar esta obra sino que se necesita ingenio de parte de para poder hacer todo lo que se necesita y por lo consiguiente pues ahí va surgiendo la obra que uno quiere vamos a utilizar en este caso pues los colores por ejemplo vamos a utilizar un rosado un morado y vamos a utilizar un color anaranjado un color celeste para ir creando unas flores y así pues ir podiendo ir poder desarrollando esta obra esta obra normalmente pues no lleva un proyecto de unos 10 a 15 minutos para poderla elaborar ya que no se no se necesita tanto por ejemplo dificultad para poderla elaborar nuestro segmento como les decía la vez pasada está enfocada a trabajar el desarrollo por ejemplo cognitivo de los niños de los jóvenes ya que por medio de nuestro segmento pues podemos inspirar a nuestros niños y así pues que ellos tengan esa mente creativa y que les pueda ayudar en un futuro más adelante y se puede por ejemplo crear un montón de ideas para poder elaborar siempre este proyecto de antemano pues agradezco a canal 3 multivisión que está con nosotros siempre acá todos los días de miércoles o jueves de las semanas y así poder transmitir este segmento y también queremos agradecer a todos los los televidentes pues que prestan atención a esos elementos ya que estos elementos pues están para eso para poder llevar por ejemplo muchas ideas muchas por ejemplo formas que uno tiene para poder desarrollar el arte ya saben que el arte para mí es para compartir no es para competir ya que por medio de todo lo que hacemos pues podemos compartir esos conocimientos ya sea de cultura ya sea de tradiciones o costumbres de nuestros pueblos ahí estamos para servirles les deseo una muy buena noche audio jaja audio jaja audio jaja audio jaja